La trágica historia de Bobby Fischer, 31 cosas trágicas, legendarias y curiosidades, y así fue su horrible muerte. Bobby Fischer es una leyenda del ajedrez por su genialidad como jugador y su rapidez para hacer jugadas brillantes. También se hizo notar por su odio a casi todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, la Unión Soviética y muy particularmente los judíos. A pesar de que su madre y su padre putativo eran de origen judío, Fischer odió al judaísmo y a Estados Unidos de tal forma que se declaró admirador de Adolfo Hitler, apoyó la destrucción de sinagogas y manifestó su complacencia por el atentado de las Torres Gemelas. Ganó y perdió el Campeonato Mundial de Ajedrez a su manera. Lo ganó en Islandia en 1972 contra el soviético Boris Spassky en una de las batallas más memorables de la Guerra Fría. Lo perdió cuando la Federación Internacional de Ajedrez se negó a aceptar sus condiciones para modificar las condiciones del torneo. Murió como una pátria en búsqueda y captura por su propio país, al que sin embargo dio un honor que después de él nunca se ha podido repetir. Un Campeón Mundial de Ajedrez estadounidense. Vamos a dedicar este video al legendario y controversial Bobby Fischer, una de las máximas figuras de todos los tiempos en el deporte ciencia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Su madre era de ascendencia judía. Siendo soltera, Regina Wender, futura madre de Bobby Fischer, suiza de nacimiento, hija de judíos polacos y criada en San Luis, Missouri, se trasladó a Moscú a estudiar medicina por recomendación de Hermann Joseph Mueller, renovador de la genética y futuro premio Nobel. Regina se matriculó en la primera universidad médica estatal de Moscú, donde conoció a Hans Gerhard Fischer, un biofísico alemán, con quien se casó en 1933. En 1938, la pareja tuvo una hija, Joan, y el resurgimiento de la persecución contra los judíos durante la época de Stalin, obligó a Regina a trasladarse a París, llevándose a la niña. Ante la inminente invasión de Francia por la Alemania nazi, madre e hija se trasladaron a Estados Unidos. La separación había distanciado a Regina de su esposo. 2. ¿Existen dudas sobre quién fue su padre biológico? Robert James Fischer, mejor conocido como Bobby Fischer, nació en Chicago, Illinois, el 9 de marzo de 1943, y a pesar de recibir el apellido del esposo de su madre, existen dudas sobre quién fue su verdadero padre. Regina era objeto de interés por parte del FBI, por sus opiniones comunistas y su estadía en la Unión Soviética, y no existe constancia de que Hans Gerhard Fischer entrara a Estados Unidos. En 2002, el diario The Philadelphia and Courier publicó un informe de investigación afirmando que el padre biológico de Bobby era Paul Nemenji, un matemático y físico húngaro de ascendencia judía. Nemenji había sido un niño prodigio, al igual que lo sería Bobby, y entre sus aportes científicos estuvo la aplicación de soluciones geométricas a la mecánica de fluidos. 3. ¿Aprendió a jugar ajedrez a los 6 años? Otras informaciones que confirmarían a Nemenji como padre biológico de Bobby Fischer es que el FBI comprobó que tuvo una aventura con Regina en 1942 y después se encargó de pagar la manutención infantil y educación de su supuesto hijo, lo que hizo hasta que murió en 1952, con el chico de 9 años. En todo caso, Regina crió a sus dos hijos como una madre soltera y se divorció de Hans Gerhard Fischer en 1945. En 1949, se trasladó con Joanne y Bobby a Manhattan, año en el que un Bobby de 6 años y su hermana aprendieron solos a jugar ajedrez, siguiendo el instructivo básico contenido en un juego comprado en una tienda. 4. Su madre intentó conseguirle compañeros de juego mediante un aviso en un periódico. La niña perdió el interés por el juego y la madre, que había aprendido a jugarlo durante su tiempo en Moscú, no disponía de tiempo, por lo que al pequeño Bobby no le quedó más remedio que realizar partidas contra sí mismo. Durante una temporada vacacional en Long Island, encontró un libro de viejas partidas y las estudió todas. En 1950, los Fischer se trasladaron a un apartamento de dos habitaciones en el número 60 del Lincoln Place, Brooklyn. En este pequeño apartamento, Bobby quedaba tan absorto jugando ajedrez que su madre empezó a temer por su salud mental. Interesada en buscarle compañeros de juego, en noviembre de 1950, Regina envió una nota para poner un anuncio en el periódico Brooklyn Eagle, preguntando por otros niños interesados en jugar con su hijo. 5.- Cuando tenía 7 años, se enfrentó a un excampeón de Escocia. El periódico no publicó el anuncio porque nadie supo cómo clasificarlo, pero derivó la consulta a Herman Helms, llamado el decano del ajedrez americano. Helms avisó que el excampeón escocés, Max Pavey, estaría dando unas simultáneas el 17 de enero de 1951 para que llevaran a Bobby. En su primera partida pública, un Bobby Fischer al que le faltaban dos meses para cumplir ocho años, le aguantó 15 minutos al maestro británico, atrayendo un nutrido grupo de espectadores alrededor de su mesa de juego. Uno de los espectadores era a Carmen Negro, presidente del club de ajedrez de Brooklyn, quien quedó tan impresionado con Bobby que lo adoptó como su pupilo. Fischer después diría, El señor Negro posiblemente no fue el mejor jugador del mundo, pero fue un muy buen maestro. Conocerlo fue probablemente un factor decisivo para que yo siguiera adelante con el ajedrez. 6. Jonah Jake W. Collins fue su tutor En 1952, Fischer participó en su primer torneo, en Casa de Negro, y en 1955 se unió al club de ajedrez de Manhattan. La relación de Bobby con su primer maestro terminó en 1956, cuando éste se mudó a un vecindario lejano, pero ese mismo año comenzó a asistir a la casa de John Jack W. Collins, donde funcionaba el Hawthorne Chess Club. Collins se convirtió en una especie de tutor de Fischer, jugando a menudo, poniendo su biblioteca a disposición del chico e invitándolo repetidamente a cenar. Entretanto, Peter Nemengi, hijo del padre putativo de Bobby, les había contado a sus amigos que éste era su medio hermano, y compartía con él la ayuda que continuó recibiendo después de la muerte del físico húngaro. 7. Alcanzó su primer éxito internacional a los 13 años, en una gira por Cuba. En marzo de 1956, un Fischer de 13 años viajó a Cuba patrocinado por el multimillonario Elliot Furry-Lawks, mecenas del Long Cave & Chess Club, de West Orange, Nueva Jersey. En La Habana, Fischer hizo una simultánea contra 12 jugadores en el club de ajedrez capa blanca, ganando 10 partidas y entablando 2. En esta gira era el segundo tablero estadounidense, por detrás del maestro internacional Norman Whittaker, y ambos fueron los mejores jugadores de la delegación. Cuatro meses después, con 13 años, se tituló campeón juvenil de Estados Unidos, el más joven de la historia, y tuvo destacadas figuraciones en los campeonatos abiertos de Estados Unidos y Canadá. Número 8. Se consagró como el campeón más joven de Estados Unidos. En 1956, participó en el torneo Lessing J. Rosenwald, en Nueva York, reservado para los 12 mejores jugadores estadounidenses, y aunque ocupó el octavo lugar, ganó el premio de la brillantez por su enfrentamiento con el maestro internacional Donald Byrne, al que derrotó sacrificando la dama en el llamado Juego del Siglo. En 1957, logró el título de maestro con 14 años, el más joven hasta ese momento, y fue invitado a participar en el campeonato de Estados Unidos. Ganó la corona nacional dos meses antes de cumplir los 15 años, el más joven de la historia, alcanzando el título de maestro internacional. Número 9. Hizo un frustrante viaje a Moscú. En 1957, Fischer quería ir a Moscú a participar en el Festival Mundial de la Juventud y los estudiantes, y su madre le escribió al líder soviético Nikita Khrushchev para que lo invitaran. La respuesta fue afirmativa, pero la invitación terminó en una frustración porque la familia no consiguió reunir el dinero para los pasajes. Sin embargo, pudo viajar a Moscú en 1958, y lo primero que hizo al llegar fue pedir que lo llevaran al principal club de ajedrez de la ciudad, donde destrozó a todos sus oponentes en partidas rápidas, incluyendo a dos maestros soviéticos. Pidió jugar con el campeón mundial, Mikhail Votbinknik, y le dijeron que era imposible. Rebajó sus aspiraciones pidiendo enfrentar al gran maestro Paul Keres, pero tampoco fue posible, y tuvo que conformarse con unas partidas informales contra el gran maestro Tigran Epetrosyan. 10. Llamó cerdos a sus anfitriones rusos Cuando Fischer se dio cuenta de que no iba a hacer ninguna partida formal contra ningún otro gran jugador soviético, cayó en una ira silenciosa y afirmó encontrarse harto de estos cerdos rusos, lo que desagradó profundamente a sus anfitriones, que lo habían tratado como a un invitado distinguido. Fischer y su hermana Joanne, que lo acompañaba, viajaron a Yugoslavia, donde el ajedrecista fue invitado al interrasonal, cuyos seis primeros lugares clasificaban para el torneo de candidatos. La mayoría de los entendidos dudaba de que un muchacho de 15 años pudiera entrar al torneo cuyo ganador se convertía en retador del campeón mundial, pero Fischer consiguió la plaza empatando en el quinto y sexto lugar con el islandés Friorik Olfalsson. Número 11. Fue en su momento el gran maestro más joven. Con su clasificación al torneo de candidatos, Fischer se convirtió en el ajedrecista más joven en lograrlo, y alcanzó el título de gran maestro, también el más precoz en ese momento. El GM soviético Yuri Aberbank escribió, En la lucha en el tablero, este joven, casi un niño, se mostró como un luchador en toda regla, demostrando una serenidad asombrosa, un cálculo preciso y una ingenuosidad endiablada. En el torneo de candidatos disputado en Yugoslavia en 1959, ganado por el soviético Mijael Tal, Fischer ocupó el sexto lugar. Después Tal destronó a su compatriota y tocayo Botvinik en el match por el campeonato mundial. Número 12. Cebó un resentimiento en contra de su madre. Habiendo pasado a formar parte de la élite del ajedrez mundial, el compositor y escritor Paul Benko alentó a Fischer a cambiar su vestimenta casual por una más elegante, y a partir de ese momento empezó a hacerse sus trajes y zapatos a medida. Había estado alternando el ajedrez con su educación secundaria, pero en 1959 abandonó las aulas de clases al cumplir los 16 años. Más tarde diría, no aprendes nada en la escuela. John Rutger, amiga íntima de Regina Wendor, cree que Fischer empezó a acebar un resentimiento en contra de su madre en ese periodo por el poco tiempo que le dedicaba, ocupada en su militancia comunista, lo que lo llevó también a odiar a la Unión Soviética. Número 13. No juega usted mal, le dijo al campeón mundial. Fischer revalidó el campeonato de Estados Unidos en 1959, y después ganaría seis títulos nacionales más, el último en 1967. Asistió a cuatro olimpiadas de ajedrez entre 1960 y 1970, ayudando a Estados Unidos a alcanzar posiciones relevantes después de haberse negado a participar en la de 1958 porque no fue designado primer tablero, por delante de Samuel Reschewinski. En la Olimpiada de Leipzig, en 1960, empató con el campeón mundial, Michael Thal, y tras finalizar la partida le dijo, no juega usted mal. El etón respondió, es la primera vez que usted lo reconoce, y si me hubiera ganado afirmaría que jugué como un genio. En la ciudad alemana, Fischer perdió con el maestro ecuatoriano César Muñoz Vicuña. Número 14, entabló y perdió con Spassky en Olimpiadas antes del match del siglo. En la Olimpiada de Varna en 1962, Fischer predijo que vencería a Miguel Nachdorf en 25 movimientos, y lo hizo en 24, en la única derrota del gran maestro argentino en el torneo. En la ciudad búlgara, enfrentó también al excampeón mundial, Mikhail Botminik, al que dominaba en una partida que fue aplazada. Todos los compañeros de equipo del soviético se volcaron a analizar el juego y en la reanudación, Botminik salvó un empate en desventaja material. La Olimpiada de la Habana entabló con el subcampeón mundial, Boris Spassky. En Sjegen, en 1970, ya siendo campeón mundial, Spassky derrotó a Fischer. El futuro les tenía preparado el encuentro del siglo. Número 15, abandonó intempestivamente el intersonal de Túnez en 1967, cuando dominaba el torneo. Fischer se apartó temporalmente del ajedrez de competencia durante algunos meses, entre 1964 y 65, dedicándose a dar exhibiciones. Anteriormente había denunciado que los jugadores soviéticos manipulaban los torneos, acordando resultados entre ellos para favorecer a los mejor posicionados. No participó en el ciclo de candidatos anterior al match de campeonato mundial ganado por Petrosyan a su compatriota Spassky en 1966, ni asistió a la Olimpiada de Tel Aviv. Se reincorporó a las competencias en 1967 en el intersonal de Túnez, camino en match mundial, pero abandonó sorpresivamente el torneo alegando una agenda sobrecargada, cuando dominaba con 7 victorias, 3 tablas y ninguna derrota. Número 16, perdió solo dos torneos individuales en casi 10 años. Del intersonal africano se recuerda a una memorable partida ante su compatriota y rival Samuel Arzevinsky, en la que Fischer se presentó pocos minutos antes de ser declarado perdedor por incomparecencia. Con la mitad de su tiempo de juego perdido por la demora, derrotó con relativa facilidad a Arzevinsky. Fischer ganó todos los torneos en los que participó individualmente entre diciembre de 1962 y el encuentro por el campeonato mundial de 1972, con excepción del Memorial Capablanca, celebrado en La Habana en 1965, y la Copa Piatti-Gorsky de 1966. El torneo en honor del legendario campeón mundial cubano dejó uno de los episodios más famosos en la historia del ajedrez de élite. Número 17, disputó un torneo en Cuba por teletipo. Fischer estaba entusiasmado por participar en el Memorial Capablanca entre agosto y septiembre de 1965 en La Habana, pero no recibió la autorización de su país para viajar a Cuba. Entonces, los organizadores y demás jugadores invitados al torneo aceptaron un acuerdo insólito. Fischer participaría desde Estados Unidos, enviando sus movimientos por teletipo. Las jugadas del estadounidense se registraban en el Telex del Marshall Chess Club de Nueva York, y al ser recibidas en La Habana, eran realizadas físicamente sobre el tablero por un hijo de José Raúl Capablanca. En cierto modo, fue una especie de episodio pionero del ajedrez por internet que se masificaría tres décadas después. Número 18, recibió una felicitación de Ernesto Che Guevara. El gobierno cubano de Fidel Castro aprovechó la oportunidad para montar una gran operación de propaganda durante el Memorial Capablanca de 1965, presentado a Fischer como un valiente antiimperialista que se atrevía a desafiar a su propio gobierno, y la ajedrecista estadounidense recibió las felicitaciones del Che Guevara. Los especialistas estiman que el método de juego perjudicó más a Fischer que a sus contrincantes, y terminó segundo, empatado con otros dos jugadores, por detrás del excampeón mundial, Vasily Shinslav, al que el norteamericano venció en su enfrentamiento particular. Esta disputa entre Fischer y el gobierno de su país sería la primera de otra mucho más grave que vendría después. Número 19, fue un genio del ajedrez Blitz. Una de las características que más distinguían a Fischer como ajedrecista era la de rapidez de su juego. Casi nunca jugó con apuros de tiempo y la velocidad de su juego no lo llevaba a cometer errores graves, lo que lo convirtió en uno de los mejores ajedrecistas de partidas rápidas de la historia. En 1970 se realizó en Montenegro, Yugoslavia, el torneo de partidas rápidas de mayor categoría realizado hasta entonces. Participaron los excampeones mundiales Tal, Petrosyan y Shmislav, y varios de los grandes maestros de la época, incluyendo a Fischer. El estadounidense ganó el torneo, obteniendo 19 de 22 puntos posibles, y solo él y Tal pudieron reproducir de memoria sus partidas después de finalizadas. Número 20, ganó tres veces el Oscar del ajedrez. El mismo año de 1970 se jugó en Belgrado el match Unión Soviética contra el resto del mundo. Fischer había estado inactivo en los últimos meses, y accedió a ser el segundo tablero del equipo del resto del mundo, cediendo la primacía al danés Ben Larsen. A Fischer retocó enfrentar al subcampeón mundial Tigran Petrosyan, al que venció fácilmente en su match de cuatro partidas, con dos victorias y dos empates. Entre 1970 y 72 ganó tres veces seguidas el Oscar del ajedrez, un premio que se otorgó entre 1967 y 2013 al mejor jugador del planeta, seleccionado por un grupo de expertos, incluyendo grandes maestros. El galardón perdió interés después de que Magnus Carlsen lo ganara cinco veces seguidas. Número 21, fue el rey de la puntuación Elo por varios años. En 1970, la Federación Internacional de Ajedrez comenzó a aplicar una fórmula elaborada por el físico y ajedrecista húngaro-estadounidense Arpad Elo para jerarquizar a los jugadores según una puntuación Elo. Fischer alcanzó 2.785 puntos Elo, el mayor puntaje obtenido por un ajedrecista en mucho tiempo. Después, campeones mundiales como Garry Kasparov, Vaseline Topalov, Bisba Wanadad Anad, Vladimir Kramnik y Magnus Carlsen han superado los 2.800 puntos Elo, así como algunos grandes maestros, como Levon Aronian, Dinin Lirin, Alexander Grishcock y Fabiano Karuana. Sin embargo, estas altas puntuaciones después de la era Fischer están influidas por un fenómeno llamado inflación del Elo. Número 22, arrolló a sus adversarios en el Torneo de Candidatos de 1971. En 1971, finalmente Fischer pudo ganar el Torneo de Candidatos que lo habilitaba para desafiar al campeón mundial. En 1970, dominó el Torneo Internacional de Palma de Mallorca, España, ganando 15 de 24 partidas, las últimas 7 de forma consecutiva, algo que sigue siendo absolutamente inusual en torneos de élite. Después, masacró a sus oponentes en el Torneo de Candidatos, arrollándolos a ambos 6 puntos a 0 en matches de previstos a 10 partidas. Un dominio tan abrumador en el ajedrez de alto nivel no se había visto desde casi un siglo atrás, cuando Wilhelm Steinitz, primer campeón mundial, venció 7 a 0 a Joseph Henry Blackburn en 1876. El infortunado Taimanov cayó en desgracia en el estado de los soviets, cuando fue acusado de no saber defender la honra patriótica ante el adversario estadounidense en plena Guerra Fría. Número 23. El match del siglo fue uno de los grandes combates mediáticos de la Guerra Fría. El match del siglo entre el campeón Boris Spassky y el retador Bobby Fischer se realizó en Reykjavik, Islandia, en el verano de 1972. Las condiciones eran inmejorablemente tensas. La Unión Soviética había perdido la principal batalla mediática de la Guerra Fría, la carrera espacial, frente al adversario estadounidense, pero le quedaba el prestigio de su deporte, especialmente el ajedrez. La escuela soviética había dominado el ajedrez mundial casi sin fisuras, desde poco después de la creación del estado soviético y la propaganda defendía que los comunistas eran más inteligentes que los capitalistas y la mejor prueba era su superioridad en el deporte ciencia. Pero en medio de la contracultura, millones de jóvenes izquierdistas de todo el mundo aparcaron ideologías para apoyar al irreverente, contestatario y hasta maleducado Fischer contra el circunspecto y correcto Spassky. El norteamericano era símbolo de revolución, mientras que el soviético lo era de conservadurismo. Número 24. Spassky fue respaldado por todo el aparato soviético. El impresionante sistema de apoyo a Spassky fue prácticamente un asunto de estado. El antiguo campeón mundial, Mikhail Votvinnik, analizó gran cantidad de partidas de Fischer buscando debilidades. El gran maestro Igor Obondarevitsky estudió la parte técnica, el GM Jeffy Geller se encargó de las aperturas, el psicólogo Nikolai Krokius de la asistencia psicológica e Ivo Ney asumió la responsabilidad de la apuesta a punto física del campeón mundial. Estos líderes por especialidad contaban con el respaldo de todos los recursos de la poderosa organización soviética del ajedrez y del gobierno soviético. En cambio, el equipo de Fischer era de apenas tres personas. Número 25. Batió a Spassky después de perder las dos primeras partidas. En la primera partida, los contrincantes llegaron a la parte final igualados en material, pero ganó Spassky después de que un alfil de Fischer quedó comprometido tras tomar un peón. Fiel a su carácter voluble e impredecible, el norteamericano no se presentó en la segunda partida, alegando discrepancias con la organización, por lo que el match se puso 0 a 2 en su contra. Fischer ganó el tercer juego, el cuarto fue tablas, y a partir de allí, dominó con comodidad. Tras 21 partidas, se hizo inalcanzable con 7 victorias, 3 reveses y 11 tablas, titulándose y convirtiéndose en el único estadounidense hasta la fecha en conquistar el campeonato mundial. Número 26. Perdió el título al legarse a defenderlo frente a Anatoly Karpov. En 1975, a Fischer retocaba defender su título ante el soviético de 24 años, Anatoly Karpov, pero pretendió imponer a la Federación Internacional de Ajedrez un cambio en la extensión y otras condiciones del torneo. La federación y la delegación soviética se negaron a aceptar las condiciones del campeón, y Fischer fue desposeído de la corona, que pasó a la cabeza de Karpov. Después, el soviético se reivindicó como legítimo campeón, dominando el deporte ciencia durante una década. Número 27. Fue arrestado al ser confundido con un ladrón. Las circunstancias que marcaron el retiro de Fischer a los 32 años en el apogeo de sus condiciones generaron una encendida polémica. Su propuesta para cambiar las condiciones del campeonato implicaba que, en la práctica, el retador tenía que ganar el match por al menos dos puntos para arrebatarle el título, lo que fue considerado razonable por algunos e injusto por muchos. Fischer desapareció de la vida pública, y casi no se supo de él hasta seis años después, cuando fue arrestado en 1981 en Pasadena, California, al ser confundido con un ladrón por el aspecto de vagabundo que presentaba. Número 28. Estados Unidos lo declaró en busca y captura tras jugar en la sancionada Serbia. En 1992, Fischer pactó un match con Spassky, una especie de remake del Encuentro del Siglo, al jugarse en Sveti, Stefan y Belgrado, en la República Federativa de Yugoslavia, que había sido fundada ese mismo año por Serbia y Montenegro. La bolsa era suculenta, de 5 millones de dólares a repartirse entre ganador y perdedor, pero el interés distaba mucho del de 1972. La Unión Soviética estaba extinta, la Guerra Fría había terminado, y Spassky era francés naturalizado. Además, no había ningún título en juego. Sin embargo, la nueva república estaba sancionada comercialmente por Estados Unidos, debido a atrocidades cometidas por Serbia en Bosnia, y el gobierno estadounidense prohibió jugar a Fischer. El ajedreciste escupió públicamente la carta que le había enviado el gobierno de su país, y jugó el match, que ganó embolsando 3.65 millones de dólares. Estados Unidos libró una orden de busca y captura contra Fischer. Número 29. Se declaró satisfecho por el suceso trágico del 11 de septiembre. A lo largo de su vida, Fischer realizó una serie de declaraciones en las que expresaba su odio por los judíos, e incluso llegó a declararse admirador de Adolfo Hitler, manifestando también sentimientos antiestadounidenses. Ello, a pesar de que su madre y probablemente su padre eran de origen judío, dijo estar a favor de un hipotético golpe de estado ultraderechista en su país, y se mostraba partidario de la destrucción de sinagogas y del asesinato de los líderes del judaísmo. Después del trágico suceso del 11 de septiembre del año 2001, declaró su satisfacción por el hecho que atacó duramente a Estados Unidos e Israel. Número 30. Islandia lo salvó de la justicia estadounidense, otorgándole la ciudadanía. En 2004, Fischer fue arrestado en el aeropuerto de Tokio, cuando intentaba utilizar un pasaporte estadounidense invalidado. Antes, Estados Unidos le había negado un permiso para asistir al funeral de su madre. Pasó ocho meses en prisión en Japón mientras se definía su situación, hasta que en 2005, Islandia le otorgó la ciudadanía y le expidió un pasaporte. Esta acción islandesa fue interpretada como un gesto humanitario por la fama que Fischer le había dado a la helada República Insular Europea durante el encuentro del siglo. Número 31. Sus restos fueron exhumados para aclarar un caso de paternidad no reconocida. Tres meses después de instalarse en su país de adopción, Bobby Fischer murió en Reykjavik, capital islandesa, el 17 de enero de 2008, a los 64 años, víctima de una enfermedad renal. En 2010, sus restos fueron exhumados por orden de la Corte Suprema de Islandia para tomar una muestra de ADN y verificar si era el padre de una niña filipina de 9 años, cuya madre afirmaba haber sido mujer de Fischer. Los análisis demostraron que la niña no era su hija. Bobby Fischer fue un ajedrecista genial y controversial que marcó el deporte ciencia como ningún otro. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de la historia de Bobby Fischer, 31 cosas trágicas, legendarias y curiosidades, y cómo fue su horrible muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.